El Consul General de México en Nueva York Estados Unidos, Jorge Islas, informó que una vez que se estableció por parte de las autoridades locales que el próximo 8 de junio esta ciudad y sus cinco condados circunvecinos inician actividades de primera fase, luego de la tendencia de contagios y muertes por COVID-19 a la baja, dos semanas después, el lunes 22, en segunda fase se abrirán el total de los servicios de las oficinas diplomáticas de forma regular para el caso de poderes notariales, visas, matrículas consulares, credenciales de elector, pasaportes y los servicios de atención en protección que se requieren tramitar presencialmente, entre otros, aunque con nuevas reglas de protección sanitaria. Pidió que en tanto se llegue a un momento de normalidad, se mantenga el confinamiento y la salida solo para temas esenciales, y es que en esta entidad de la Unión Americana han perdido la vida 692 mexicanos por coronavirus y se mantienen bajo atención 101 contagiados. En su mensaje a la comunidad mexicana, el diplomático informó que aún con puertas cerradas el consulado mantiene sus acciones de apoyo a las familias de los compatriotas que perdieron la vida y que desean trasladar los restos a México, pero también a quienes se quedaron sin empleo. Reiteró que siguen recibiendo la documentación de los familiares que murieron para llevar a cabo el proceso de repatriación de restos. El consulado apoya con una parte de los gastos funerarios y ahora con la traducción oficial de acta de defunción, el certificado de cremación y la factura de la funeraria. El consul Jorge Islas informó, además, que a partir de este próximo 15 de junio, se incrementará la frecuencia de vuelos de las aerolíneas que por el COVID-19 pararon operaciones, por lo que se retomarán los vuelos directos a la Ciudad de México y a Guadalajara. Eusebio Conde. Celaya. El consulado. El consulado. El consulado. El consulado.